Michael Eduardo, vení, Michael Eduardo, vení, vení, te digo una cosa que te mandó a decir Kevin, vení, 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 venganme un besito papi, venga a estar en el culupio, venga, salúdeme. ¿Quién es fea?, ¿su prima? ¿o su tía? Las dos, así es que me gusta, así es feo. Micky, ¿cómo está feo? Miky es horrible, no es que Miky tiene el mismo corte de pelo de él. a ver tele tele venga tele favorito tele es favorito como esta meco como le fue a la escuela hoy no así me gusta bueno hasta ahí llegó el polvio ya sabemos que al menos aguanta ciento cincuenta libros michael ya la vimos ya estoy buscando y corriendo con ellos y todo miren para acá mi amor duro ya ahora le toca a michael yo se conozco a mí porque yo soy el square espérate espérate que se muestra que se muestra ahora no y el que va a la escuela mire mire el que va a la escuela mira 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 ponle cuidado ponle cuidado a eri mira ponle cuidado a eri mira mira maiko mira ah también se arredó mira maiko mira mira no pero por qué bájela mire ahí está eri feliz de la de acá es que está alta porque no hay más cuerda la cuerda porque es muy enano es grande no abeja por eso es que está alta porque no hay más pero mira abejas no ovejas cuidado mira mira tú le pones la mano así y ellas se paran en tu mano ahí no mueres palo y usted la muerde entonces ella lleva y le cuenta las otras y no vuelve porque hay un niño que muerde él le muerde una ala y ella ya no lo vuelve a molestar ay eso venga pues maiko espérate no es que más arriba no 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 mira mira no dijiste que sabía que lo hacía en la escuela esto es más difícil porque es más alto es que está hecha en casa en cambio lo trae hecha en una compañía mire mire es que como él está viendo el ombligo de Rosita él ve como que ese túnel allá oscuro fue hondido mira 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 duro le gusta no le gusta duro una vez duro 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 que sabe que ande por acá mire mire